No hay emoción Me siento morir de antipatía Quiero distorsión Para no morir en esta sequía ¿Dónde pusiste la verdad? Quiero no Si todo perdí Y no me entendiste Duele mi canción Que habla de ti De todas tus ruinas ¿Dónde pusiste la verdad? Que no la pude encontrar Todo parecía estar bien Pero se te escapó otra vez Grito Todo el dolor Que siempre sentí Que aumenta mi ira Duele Mi canción Pues habla de ti Y toda tu ruinas Y toda tu ruinas Pero se te escapó otra vez Hey 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 Gracias por ver el video.